Extraño verte sonreír Siento que a pesar de todo seguís aquí No verte nunca más Y sé que a través de otros serís igual Apretando en los labios Una canción que no vamos a olvidar Que todo vuelve a ser normal El 2x4 en la radio Tu foto en la pared Recuerdos de tu vida De lo que apenas me enteré La alma en la noche Es la señal que Que todo va a cambiar Ese fuego Tu abraza Aguanto no verte sonreír Sentir que esa llama quema Y da para vivir Que por aquí ya estuvo Y por allá dejo su hecha al pasar Este viaje que me empezó Que el tiempo que pase con vos acá No lo podré olvidar No lo podré olvidar No lo podré olvidar Extraño Verte sonreír Y byle